¡Sian bienvenidos una vez más a Turbo Postor Sport! ¡Yo soy Chad y estamos aquí una vez más con una jornada de Fall Guys! Aquí muchachos dándole con todo para lograr las ansiadas coronitas que nos permiten tener uniformes tan bonitos como este demonios Doom Slayer muchachos. Pueden admirarlo en todo su esplendor. Para eso estábamos ahorrando, para eso estábamos juntando todas las coronitas para un momento como este muchachos. No sé si algún día me quita este traje, no lo sabremos, pero por el momento lo vamos a disfrutar con todo muchachos. Así que inauguramos una nueva jornada en busca de lo más preciado que son las coronibereps. Así que vamos para allá al primer round. ¡Y aquí comenzamos el primer round de esta jornada deportiva del Turbo Postor Sport con diversión en bloque! Evita las paredes y quédate en la plataforma. ¿Suena fácil? No lo es comprobado ante notario público. Muchachos, la hemos calvaceado muchas. ¡Mira qué bonito me veo siendo el Doom Slayer demonios! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Por favor! Yo tengo mucho poder, así es que no se me acerquen, no se me acerquen, por favor. Aquí todos relax, todos relax. Y nos vamos tranquilos. La amanecemos, muchachos. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Esquivando a todos, esquivando a todos. ¡Es esto un vikingo! ¡Qué bonito se ve! Bueno, es una vikinga. Vámonos, quítense, quítense. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Me pongo nervioso. En cuanto empieza a bajar ese reloj, muchachos, me pongo nervioso. Pero estamos bien, estamos bien. El trajecillo de Doom Slayer como que nos viene bien, muchachos. Nos da ese... ese... ese palante, muchachos. Ese pinche impulso, ¿saben? Así como que, no sé. ¡Ay, ay, ay! ¡Guado, guado, guado, guado! Es como que te pongas un disfraz. Estás escondiendo todos tus miedos, muchachos. Es que... todo bien, todo bien. Todo tranquilo. Aguanta, aguanta. Ahí está, ahí está. Nada más el chiste... Aquí el chiste de esta madre es que no te metas tanto en la pinche bola. Porque, por ejemplo, tú saltas perfecto. En timing, este, no puede ser más exacto, muchachos. Pero el problema es que de repente te choca un cabrón así en pleno aire. ¡Ay, güey! ¡Con eso, pinche madre! En pleno aire, muchachos. Y valiste, madre. Ahí se fueron tus sueños y esperanzas, ¿no? Ahí terminaron por... Mira, 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 mira. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Es que no es que lo hagan a propósito, muchachos. Simplemente los choques en el aire te quitan el balance, te quitan esa vertical, te quitan todo tipo de equilibrio. Y valimos madre. 11 segunditos nada más, 10 secundarios. Tenemos un buen lugar, muchachos. No estamos muy, muy llenos. ¡Ay, güey! ¡Ya que se acabe! 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 ¡Ay, güey! ¡Ah, shit! Estuvo muy cardíaco, muchachos. Creo que solamente... Creo que pasamos todos. A ver, a ver. Díganme. ¿Expulsamos a alguien, acaso? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay, güey! Se fueron cuatro. ¡Vámonos entonces al siguiente evento! Y arrancamos. Esta segunda etapa con pasar por el aro. En equipos, muchachos. La última vez la rescatamos así, pero bonito, ¿eh? Pudimos... ¡Hijo de su madre! Se la voy a ganar, se la voy a ganar, se la voy a ganar, se la voy a ganar. ¡Corre, corre, corre! ¡Toma Slayer Amarillo! ¡Corre! ¡Ah! ¡No seas imbécil! ¡Ah, shit! ¡Yes! ¡Yepete yes! Lo logramos, muchachos. Se los dije. Lo voy a ganar. ¡Ah, perro! Si ese yo pase primero. No se metan con el Doom Slayer, muchachos, que les va a ir mal, ¿eh? ¡Wow! ¡Ah, chingando! Usé el boost. ¡Demonios! Creo que conviene... Mira, hay uno chiquito, chiquito. Conviene ir como que checando todos los lugares, como no quedarte en un solo lugar. O tal vez, sí, ¿no? Andar pepenando este lugar, muchachos. Miren, este va a ser... No, mira, aquí ya me acandallaron, pero ve. Estoy pepenando este lugar, muchachos. Y ahí vienen, vienen bonitos, solitos. Yo creo que ese es el secreto, porque normalmente me la paso corriendo como pinche demente. ¡Ah, perro! Por todos lados, ¿no? Y entonces tú dices, ¿qué rayos? ¿Qué está pasando? ¿No hay suficientes aros? ¿O qué rayos? Mira, mi amigo. Eso, perfecto. Los rojos están quedando atrás, afortunadamente, muchachos. ¿Ya vieron? Empiezan a caer en el mismo lugar. O sea, se hacen... ¡Ay, rojito, 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 rojito! Digo, rojito. ¡Doradí, veríps! ¡Ah, idiota! No le di. ¡Ah, qué estúpido! Bueno, se las ahí... Se las, este... Regreso con uno, nada más. Perdí nueve, nada más. Es cualquier cosa, ¿no? Cualquier aviento. Mira, ese compita está entendiendo la misma técnica que uno, ya. Y vamos, vamos bien, bien, bien. Sobres. Tenemos 57, muchachos. Tenemos como 30 segundos aquí para gastar, para ir a dar la vuelta. Es más, me podría quedar este paradito ahorita. ¡Uapa! Miento, se lo ganamos ahora sí. Podemos quedarnos paraditos y pasamos, supongo, ¿no, güey? Los otros están 10, 10, este, estos atrás. Están a unos doraditos. Ya, a dos doraditos de nosotros, muchachos. Oye, equipo amarillo, ¿qué onda? ¿Qué onda con ustedes? Ahora resulta que somos imparables, demonios. Mira, vamos a... ¡Ándale, era nada más para ponerle la cerecita al pastel! ¡Pero ahí está, muchachos! Conseguimos clasificar dejando afuera los rojos. Oye, qué buena, qué buena, este... Qué buen evento, muchachos. Nos vamos al siguiente, a ver qué nos depara el destino. Llegamos a la final, Festival de los Saltos. Sé el último personaje en pie sobre el fango. Vamos a ver de qué estamos hechos. Vamos a ver de qué estamos... Este sujetín de aquí que está peinado para atrás ha hecho una muy buena ejecución durante todos los eventos. Vamos a ver si tal vez sea el rival a vencer. ¿Qué onda, no? Pero tenemos que ver qué onda. Bueno, ya se lo llevó el demonio, creo. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. Ya me había preocupado. Ya se empezó a dividir esto. Ya se empezó a partir el pastel. Ya vi caer a alguien, vi caer a alguien. Vamos a ver, hijo de su madre, hijo de su madre, hijo de su madre. Todavía viene lentito, todavía viene lentito. El problema es cuando empiezan a acelerar los reiletes, muchachos. Ay, hijo de su madre, nos estamos quedando aquí. Del otro lado también hay dos, muchachos. Y si la final es de ese lado... Se han puesto a pensar, se han puesto a pensar eso. Si la final... No te metas con la chusma, no te metas con la chusma. Ya se cayó uno de ya. Y también otro de los jugadorcitos. Alja, la baraja. Ay, Dios de mi vida. ¿Qué estamos haciendo aquí? Si nada más es puro estrés, es puro estrés. Ay, güey. Sentí que algo se cayó. Ah, fue la otra plataforma. Entonces, elegimos bien, muchachos. Elegimos bien. Aquí es la final. Aquí es la final. Empieza a dar vueltas. Empieza a dar vueltas. Quítate, chango apestoso. Eso. Ahí está. Cuidado, changuiro. Changuiro. Estamos aquí. Estamos aquí. Aguado, 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 aguado. Hace rato pasó algo parecido, muchachos. Yo andaba acá dando la vuelta aquí en la final. Y de repente salté. Y un güey así sin malicia, sin mala onda, llegó y saltó también. Y nos mandó al demonio, a mí y a otro compañero. Pues porque su afán de intentar ganar también está muy cabrón. Así que saltó con todo la... Ay, güey, vete, 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 vete. Saltó con todas las de la ley, pero me empujó desafortunadamente. Y pues tuve que perder en esta ocasión, ¿verdad? Pero en esta ocasión, muchachos, mientras no empecemos la porquería tan temprano, nos las vamos a sobrevivir bien. Aquí tenemos esta. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oh! Un salto impresionantemente calculado. ¡Uy! Esta. Esta justamente es la que les decía, muchachos. Alguien salta y de repente te lleva la... Este... ¡Uy, güey! Te lleva entre las patas. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya empezó el reguilete de la muerte. Ya empezó el relojito. ¡Reloj! ¡No marques las horas! ¡Aguado! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh, shit! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, muchachos. ¡Oh, hijo de su madre! ¡Oh, hijo de su madre! Empezamos a golpear, empezamos a movernos, empezó el nervio. Solo quedamos cuatro, solo quedamos cuatro, muchachos, cuatro. ¡Ay! ¡No, no, no, vente! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ah, shit, 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 shit! Ahí está, perfecto, perfecto. ¡Oh, por Dios! Esta madre ya está muy pinche elevada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, shit! Ahí está, ahí está. ¡Oh, oh! Ese Rosita anda muy tranquilo, ¿eh? Anda muy tranquilo de la vida. ¡Oh, por Dios! Ya me metí en un pedo. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay! Aguado. Aguado. ¡Que no lo amanecemos! ¡Ay, güey! Aguado, aguado, aguado. ¡Uy! ¡Hijo de su pinche madre! Sigue saltando. Salta, salta, salta. Pequeña langosta. Quítate a un lado. No me hagas mosca. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ay! Otro, 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 otro. ¡Uy! ¡Ya, por favor! ¡Cáigase uno menos yo! ¡Cáigase uno menos yo! ¡Por favor! ¡Ay, güey! Seguimos a... ¡No, no, 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 no! ¡No seas mamón! ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto la vida, muchachos? Ustedes vieron que andaba saltando como un profesional. ¡Maldita sea! Ahora no, Jocosé. Ahora no hice nada horrible. Estaba jugando legal, maldita sea. Y Dios llegó y dijo, Nel, Nel, no ganas, perro. Así que nos vamos ahorita en el segundo round, muchachos. Intentando vengar nuestra muerte, Simba. Y arrancamos este segundo round con subirse por las paredes o wall, guys, como se escucha más bonito en inglés, ¿no? Así es que esto es lo que vamos a hacer. Así que vamos a darle con todo, muchachos. Esperando que nos vaya bonito. Ya saben que este juego, bueno, este evento, muchachos, es este... Solamente se clasifican los más powers, muchachos. Los que tienen más agarre, ¿no? ¡Súbete, cabrón, chingado! ¿Por qué me pasa...? ¡Súbete, súbete! ¡Ah, la madre! Está muy pesado mi equipo. ¡Qué chingados! Sube, mijo. ¡Eso! ¡Ah, la madre! ¡No, mano, mano, man, muchachos. Esto me pone muy nervioso. ¡Muy nervioso! ¡Y ahora para allá! ¡Upa! Y ahora... Espérate, espérate, espérate. Deja que salten ellos porque si no... ¡Uy, güey! Me pone muy nervioso eso, muchachos, que no pueda subir. ¡Mira, mira, 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 mira! Tranquilo, tranquilo. Que aquí... Si lo hacemos bien, nos amanecemos, muchachos. Eso. ¡Ve, muchacho, ve! ¡Uop! ¡Eso! Perfecto. Y ahora... ¡Uop! ¡No, no! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo conseguimos! Vente, amigo, huevo. Vámonos ya. Huevo. Huevo. Vámonos porque aquí espantan, huevo. Huevo. Ahí viene otro carnal. ¡Osito, no, Petit! Vámonos. Tú y yo. Tú y yo hasta el fin, osito. ¡Eso, osito! ¡Eso, demonios! ¡Clasificamos, muchachos! Empezamos muy bien este round número 2. ¿Pero qué nos deparará el siguiente evento? No lo sabremos hasta que estemos ahí. Así que vamos para allá. ¡Continuamos! Pico Helado es el elegido para continuar nuestra aventura hasta la cima y conseguir las coronas, muchachos, que por eso estamos aquí, para conseguir las coronitas. Las coronitas son las que valen, muchachos. Aunque ahorita, ahorita gracias a ir avanzando en el evento, muchachos. ¡Ay, joder! ¡Eso, pico mal! ¡Espérate, espérate! Este nos regalaron unas tres, muchachos. Esa nos cae, pero como perlas. ¡Espérate, espérate! Ahí está. Nos cae. Bonito porque se vienen. ¡Ay, cabrón! ¡Oh! No sé si vengan trajecillos que superen al Doomslayer, muchachos. Les voy a ser sincero. No sé si sean capaces de superarlo. Pero bueno, lo intenta. El intento se hace, ¿no? El intento se realiza, vaya. Me va. Espérate, ¿por qué? Espérate, muchachos. ¡Ay, güey! Sentí que me levaba, bonito. Sentí que me levaba. Mi diosito me llevaba, muchachos. Por aquí estamos. Ojalá aquí se caigan varios, muchachos. Porque la verdad siento que me van a... Me están dejando atrás, ¿eh? Porque solo se clasifica a nueve, muchachos. Díganme, ¿cómo rayos vamos a hacer esto bien? Venga, venga, venga. Tenemos que hacer esto perfecto, muchachos. Esto perfecto. Tenemos que entrar aquí, aquí. Venga. ¡No seas mamón! ¡Ay, pendejo! ¡Ah, si estoy diciendo! ¡Ah! ¿Por qué mierda no se agarra, carajo? Ahí ya. Ya valió madre, muchachos. Ya valió madre. Había tres adelante de mí. Ah, no. Perfecto. ¡Ah! ¡Maldito seas, maldita bruja apestosa! Estuvo horrible. ¿Vieron cómo me desmayé 17 veces? Que se vayan al demonio. ¡Que se vayan tremendamente al demonio! Round número 3. ¡Vamos! Arrancando el round número 3 con Rock'n'Roll. Fíjate que qué buena onda que no le cambiaron este nombre Rock'n'Roll. Dijeron, ah, pues sí se entiende, ¿no? Le pusieron como rueda la bola o empujad la bolilla. Una madre así mejor estaba más chido. Rock'n'Roll, ¿no? Yo digo, ¿no? ¡Venga, muchachos! ¡Empujen! ¡Empujen! ¡Empujen la pelota! ¡Venga, vámonos, vámonos! Písele, písele, písele. Vamos todos empujando, muchachos. Creo que ahorita no nos hemos dividido como en muchos eventos donde, pues, vamos directamente a jocosear al rival, ¿verdad? Pero mientras, aquí llevamos la pelotita. Mira, vamos azules, los amarillos como que se están durmiendo, ¿eh? Pero vámonos, vámonos, vamos. Aquí requiere un golpe. ¡Eso! ¡Y éperé! Aguado, aguado con las pelotiuques, aguado con las pelotiuques. Vámonos, vámonos, vámonos. Los amarillos, ¿dónde están los amarillos? Hay que cuidarlos porque nosotros venimos compitiendo uno contra uno. Uno contra uno. Aquí está, ya nos estamos clasificando. ¡Venga, venga! Ya se fueron, ya se fueron, ya se fueron, ya se fueron. A ver, amarillos, a ver, amarillos. Venga, ya estamos, ya estamos. Los dos, ¡vengo! ¡Clasificados! Los amarillos se quedaron muy atrás. Pero es que lo que les digo, no empujan todos unidos. Demonios, se quedan atrás y luego, luego intentan jocosear. Pero bueno, así es esto, muchachos. Sigamos con el otro evento. ¡Aquí estamos! Esquiva y cae. Demonios, yo creo que es uno de los que más me cuesta trabajo. Donde más corajes he hecho. Pero bueno, pues aquí estamos, ¿no? Ya, qué chingas, ni modo de estar chillando. ¡Vámonos! ¡Písale a mi buen Tomb Slayer! ¡Vámonos, vámonos! Con que no me toquen, muchachos. Con que no me... ¡Oh, hey, güey! Esa pelotita iba directito hacia mí, ¿eh? Iba directito. Lleva mi nombre, decía Tomb Slayer. Chiquitas, chimbocas. ¡Uy, hijo de su madre! ¡Oye, ese cabrón de dónde salió! ¿Por qué están saliendo volando? ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí? ¿Por qué salieron ahí? ¡Ah! ¡Siguen cayendo! ¡Oh, mi Dios! ¡No, no, no seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No me tiren! ¡No me tiren! ¡No me desclasifiquen, por favor! ¡No me tiren! ¡No me manden al demonio! ¿Apoca había ahí uno para aventarse? ¡Oh, shit! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya le entramos! ¡Ya le entramos, muchachos! ¡Ya le entramos! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Aquí no juego, aquí no hago... ¡Ah, ya vi, ya vi! ¡Ah, no, 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 no! No, muchachos, lo hicimos a la vieja usanza y logramos clasificar a lo que parece ser la final. ¡Vámonos a la final! ¡Hexagonía! Teníamos rato de no visitar estos hexagonitos, muchachos, de la muerte. No sabemos cuál estrategia será la que decidamos tener el día de hoy, pero al parecer será la de corre como viejo loco sin que te madren, ¿no? Supongo que esa va a ser, muchachos. ¡Ay, cabrón, este güey ya me tiró! No hay problema, no hay problema. Hace falta como unos 5, de 5 a 38 pisos, muchachos. Algo así. Espérate, espérate. Aguado. El chiste aquí, ya me di cuenta, muchachos, que tampoco es como volverse loco, ¿saben? O sea, como que el chiste es permanecer en el lugar, tratar... ¡Eh, ya vieron, les digo, el palomón, el palomón, vértebra de perro! Es que aquí normalmente me aviento y entonces caigo de una manera asquerosa y desproporcionada, muchachos, y termino en el fondo del fango. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ah, chingada, pinche cocodrilito mamón! ¡Caramba, caramba! ¡Uno, amor y paz, chinga! ¡Uno, let it be! ¡Let it be! ¡Let it be! ¡Y me tiran, chinga, madre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, weee! Saltando, saltando sin parar. Tranquilos, tranquilos. Nada más aquí tenemos que llevarnos rela... ¡Ah, hiciste un hoyo! ¡Abajo! ¡Fuerco asqueroso del mal! Ojalá te pudras, ojalá te pudras. ¡Qué bueno que lo vi, muchachos! Yo creo que ya me andaba pudriendo. Vámonos, aquí ya este es el último, muchachos. Aquí es donde te... ¡Ey, ey, ey! ¡Nos vamos a ir caminando así, ching! ¡Eso es un duelo parejo entre Doom Slayers! ¡Entre Doom Slayers está la onda! ¡Vámonos! ¡Ahí está, tranquilos, tranquilos, hijos de tu madre! ¡Ya valimos mal! ¡No! ¡No! ¿Por qué, demonios? ¿Por qué, chinga? ¡Ah, la madre! ¿Por qué nos pasa este tipo de cosas con un demonio? ¿Cuántos quedan? Quedan un chingo de muestras, este güey va a ganar, va a ganar la Belita. Bueno, ni modo, muchachos. Último round. ¿Qué nos depara el destino? No lo sé, no lo sé. Honestamente, no lo sé. ¡Vámonos! ¡Pico helado! Muchachos, tenemos... Estamos en deuda, mejor dicho. Estamos en deuda con este maldito curso. Maldita... Es que no se nos da. ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! Tenemos que meterle más presión o algo así, porque no se nos está dando, muchachos. No se nos está dando. Pero bueno, en esta ocasión le vamos a dar con todo. Le vamos a dar con todo, porque no... ¡Ay! ¡Véate, cabrón! ¡Véate, pinche airecito, huevón! Ahí está, ahí está. ¡Vámonos! ¡Demonios! Le estoy diciendo que voy a intentarlo con todas las de la ley. ¡Y nos falla la ley! ¡Ah! ¡Por qué rayos! ¡Ah! ¡Ahí viene otra vez! ¡Maldita sea! Solo se clasifica en 14 y aquí ando como idiota en los primeros pinches obstáculos, muchachos. ¡Demonios! Miren, vamos aquí. Se salta. Se pone, se suelta. Se salta. ¡Eso! Ya llegamos, ya llegamos. Lo hicimos un poquitito rápido, muchachos. Un poquito más rápido de lo común y de lo normal. Vamos a ver si de pura pinche casualidad alcanzamos al resto, porque no, ma, no, ma. Esto está un poco, un poco de... ¡Ay, güey! ¡Ay, vete, 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 vete! Ahí está, ahí está, ahí está. Es que aquí la esencial es esto, muchachos. Saltar de cierta manera que no te caigas. Eso, eso. Ahí está, perfecto. Pasamos, pasamos. ¡Lo estamos logrando, muchachos! ¡Lo estamos logrando! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, soy el último, soy el último! ¡Sí! Creo que voy a llorar, muchachos. Este pinche pico helado que se vaya al demonio. ¡Ay, lo pasamos en último, demonios! Tuvimos muchos problemas, pero supimos levantarnos de esos problemas, muchachos. Así que vámonos. Creo que es la final. No sé, ya lo veremos. Antes de la final, un partidito, muchachos. Un partidú que aquí se puso... Hubo un evento hace unos días, muchachos, en los cuales eran puros, puros, puros retos de estos de pelotas. Se puso buenísimo, se puso buenísimo. Solamente que la final, pues, no era uno contra uno. Imagínense, hubiera estado, pero genialísimo que hubiera sido uno contra uno. Pero no, te ponían una final genérica. Y con eso la armamos. ¡Oh, Doom Slayer en el fondo, demonios! Salvando esa pelota. ¡Vegan el travesaño, Doom Slayer otra vez metiendo el tiro! ¡Gol! El primero de los azules cayó. Cayó. Amarillos, pónganse al tiro, demonios. Pónganse al tiro. Parecen nuevos, demonios. ¡Mira! ¡Mira nada más! ¡Allí hay dos de ustedes, demonios! ¡Hay dos de ustedes, rayos! ¿Tenemos que estar aquí todos nosotros o qué chingados? ¿Eh? ¿Eh? Parece que somos menos. Deberíamos ser lo mismo, ¿no? Deberíamos ser la misma cantidad. Somos 14. Que 7 y 7, muchachos. 7 y 7. Si las matemáticas no me fallan. ¡A la madre! ¡Nos van a madrear! ¡Oh! ¡Los Doom Slayer metiendo un centro ahí! Pero cambio fue cambio de juego. Fue más cambio de juego. Los azules se están organizando perfectamente en la defensa, ¿eh? No tenemos mucho ataque amarillo porque la mayoría está tratando de defender la maldita pelota. Nuestro maldito arco. ¡Llévala! ¡Llévala, Buffoncino! ¡Buffoncino la tiene! ¡Buffoncino! Doom Slayer mete un golpe. ¡Perfecto! ¡Uh! Eso pudo haber sido... ¡Pudo haber sido! ¡Uh! ¡El remate! ¡Otra vez! ¡2 a 0! ¡Nos van a dejar afuera por un maldito partido! ¡Es que ese es el problema con los juegos en equipos, muchachos! ¡No se ponen de acuerdo! ¡Demonios! ¡No! ¡Ya cayó el tercero! ¡Nos vamos despidiendo, muchachos! ¡Doom Slayer aquí estuvo! ¡Mira! ¡Portero, demonios! Y ahí va otra, ahí va otra, ahí va otra. ¡Salvando el arco! ¡Ya no tenemos oportunidad, muchachos! ¡Los amarillo! ¡¿Qué chica estás haciendo, cabrón?! ¡Ven acá, cabrón! ¡Ven acá, pinche Jelly Bean! ¡4 a 0, muchachos! ¡De una vez nos vamos despidiendo! ¡Qué asco! ¡Me molesta cuando están todos pinches bobos ahí! ¡Ah, rayos, rayos! Ahí está el quinto, ya colaboré, demonios, con lo mío. ¡Vámonos, vámonos, demonios! No va a entrar un sexto primero muerto antes de que entre el sexto, muchachos. ¡No es que no! ¡Mira, ya están ahí a paraditos los huevones! ¡No, no manches, muchachos! Y ustedes dirán, no, pues ya perdimos, sí. Pero desde el primer gol que estén allá, no me chingues, no me chingues, muchachos. Pero bueno, aquí terminamos esta jornada deportiva con una decepcionante partidita de fútbol, muchachos. ¡Qué horrible, qué horrible tener un equipo así de... De pedorro, muchachos. Pero bueno, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, yo los veré el próximo lunes, muchachos, con un nuevo video de una nueva serie. Y, pues, pásense un buen fin de semana, ¿no? Que esté bonito, ahí se toman una por mí, toda la onda. Así que, muchachos, aquí nos quedamos. Yo soy Chat, cuídense mucho, gracias por ver. ¡Bye!